El último día lo que estuvimos viendo fue cómo estirar la imagen, cómo aplicarle un DBE para quitarle sombras y quitarle defectos de iluminación, luego vimos cómo lo podíamos saturar, cómo lo podíamos contrastar y ya luego nos metimos en el tema de las máscaras. Entonces cuando te metes en el tema de las máscaras, vimos la máscara más sencilla que es la luminancia. Esa es la máscara por excelencia. Lo que pasa es que con una máscara de iluminancia podemos hacer pocas cosas. Vamos hoy a meternos a ver otro tipo de máscaras. Quería que recordarais esto, los famosos Wabbles, porque es lo que nos va a ayudar a realizar determinados trabajos. Entonces Wabble 1, Wabble 2, yo los puedo agrupar de manera lineal o de manera exponencial. Esto lo vimos el otro día. Y mañana o cuando nos metamos el lunes en temas de ruido lo volveremos a usar. Pero recordar eso. Sí que quería que os quedareis con la idea de que no penséis que son 3x3 siempre cuadraditos o 4x4. Cuando hablamos, por ejemplo, de un nivel de 128, no es un cuadrado de 128 por 128, sino que estamos hablando de un área. Fijaros que aquí, en esta representación que se parece mucho a lo que pasa cuando hacemos el zoom en las imágenes, pues aquí no tenemos cuadrados. Lo que tenemos son áreas, son zonas. Pues en las imágenes va a pasar lo mismo. Lo que tenemos son zonas. Entonces me quedo con esa idea. Espero que la tengáis todos clara y ya nos volvemos al Pixin y retomamos las imágenes que teníamos el otro día. Voy a abrir las imágenes. Bueno, aquí tenemos todos los ejercicios que hemos ido haciendo, tanto con vosotros como con el grupo de la mañana. Entonces voy a recuperar la máscara de luminancia y voy a recuperar la roseta después de que le hubiéramos hecho el DBE, el estirado y la... Bien. Lo voy a hacer más chico para que no nos ocupe lugar en la pantalla. Y yo en esta imagen puedo ponerle las máscaras que en este momento tengo presente y trabajar con ello. ¿Veis cómo afecta? Lo tengo ahí en chiquitín. Pero hoy el objetivo no es ver cómo afecta a la imagen principal, que eso ya lo vimos ayer. Hoy el objetivo es seguir trabajando con esta máscara. Bien. Entonces, esta máscara es una máscara de luminancia y ya sabemos lo que protege y lo que no. También sabemos que a esta máscara le podemos dar la vuelta e invertirla si queremos proteger otras zonas distintas. Hasta aquí espero que estemos todos de acuerdo. Pero claro, con esto tengo limitaciones. Yo si quiero proteger las estrellas nada más, resulta que estoy protegiendo también la nebulosa. O si quiero proteger la nebulosa, pues las estrellas no las puedo tocar. Entonces, tenemos que crear otros tipos de máscaras. Y ya hay varias. Entonces, voy a intentar dar un repaso sobre estos tipos de máscaras y cómo se consiguen y para qué se usan. En principio voy a dejar esta como la tenía. Porque en principio todas las transformaciones que hagamos se hacen mejor sobre la imagen natural, no invertida. Porque en la imagen natural los objetos que yo busco son señal. Es lo que hablábamos el otro día. Aquí las estrellas son blancas y esto es señal. Entonces, si les doy la vuelta, en realidad es un agujero. La señal se convierte en el fondo. Si hay preguntas, como todos estos días, me paráis. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a empezar a trabajar con esta máscara. Como base utilizo siempre esta máscara. Entonces, voy a coger y voy a hacer de ella un duplicado. Voy a imagen y hago un duplicado. Aquí la tengo otra vez. La voy a hacer un poquito más pequeña para que no quepa en la pantalla. Ahí tengo el duplicado. Y ahora lo que voy a hacer es... Bueno, pues voy a ver cómo separar las estrellas de este duplicado. Para eso, vamos a utilizar la superherramienta y el gran descubrimiento que hubo en su momento, que fue los wabels. Fijaros, me sale con información, porque he estado trabajando con ella, entonces lo que tengo que hacer es resetearla y dejarla a cero. Pero, cuando estamos hablando de astrofotografía de cielo profundo, vamos a utilizar siempre la escala de ADIC. Bueno, siempre, siempre lo normal. Salvo que queramos trabajar solamente con detalles muy pequeñitos, la escala esta nos va a venir mucho mejor que la lineal. Y nos vamos a ir a siete, ocho líneas de trabajo. Bien, voy a intentar aislar las estrellas del resto de la imagen. Entonces, ¿dónde está aquí? ¿En qué escala de píxeles creéis que estarán las estrellas? ¿En las líneas grandes o en las pequeñas? En las pequeñas. En las pequeñas. Entonces, estoy de acuerdo. Si yo agrando, vemos que estas, más o menos estarían entre seis, cinco, cinco, seis. Está grande un poco más, bastante más. Vamos a probar y le voy a decir, mira, el resto, las que sean más de 64, no la quiero. Y me voy a quedar, voy a probar con 32 y lo lanzo. Y fijaros, lo único que estoy diciéndoles, cógeme los wabeles del 1 al 6, el 7, y el resto no lo quiero. Y lo lanzo sobre la copia de la imagen que habíamos obtenido. Bien. Pues ahí tengo, ahí tengo lo que ha hecho. Entonces, de momento, lo voy a inspeccionar. Veis que las estrellas grandes me han quedado un poquito, un poquito oscuras. Y es porque me he quedado corto en wabels. Voy a echar marcha atrás. Y voy a coger el nivel 7. Y lo voy a lanzar. Ahora me quedan un poquito más brillantes. Luego veremos que aquí hay otro problema. Y es que no solo he cogido las estrellas. Fijaros lo que hay por ahí. Estos son parte de la nebulosa que se encuentra en estos parámetros que yo le he dado. Pero de momento me voy a olvidar de eso. Esto lo dejo aquí. Y esta imagen que tenemos acá, que la voy a dejar un poquito más chica. Vamos a ver qué hacemos con ella sobre esta imagen, que era la copia. A esta... Esperad, que no se me olvide. Voy a purgar. ¿Vale? Voy a coger otra herramienta que creo que no habíamos visto todavía, o sí, ya no lo sé, porque me pierdo, que es la de las matemáticas. ¿Ya la conocíamos? Sí, es así. Sí, la vimos el otro día. Vale. Pues ahora, a esta imagen le voy a restar esta que acabo de sacar de aquí. Fijaros que aquí he extraído los canales 1 a 7. Si a la imagen global le quito los canales de 1 a 7, aquí algo pasará. Entonces, voy a coger y voy a meter una nueva línea. Le voy a decir sustracción. Y le voy a decir que es la imagen 3 la que voy a restar. Como es restar, no rescalo. La dejo como está. Recordad que rescalar es que si hay peligro de que se produzcan operaciones matemáticas con una solución imaginaria que no exista, un infinito o un número negativo, que no lo va a poder representar el ordenador, pues entonces hay que ponerlo en rescalar para que él reacondicione los datos. Y bueno, y lo voy a ejecutar. León, una pregunta. ¿Vas a restar esta máscara que has hecho ahora de estrellas a la original o a la máscara de luminancia? Las máscaras se hacen siempre sobre imágenes en blanco y negro. Entonces, como ahora estoy trabajando con máscaras, voy a restarlo a la luminancia. Lo que pasa es que este procedimiento, y me viene muy bien la pregunta, es el mismo que podremos utilizar en un momento determinado cuando queramos trabajar en una imagen las estrellas por un lado y la nebulosa por otro. Entonces, quedaros con el mecanismo. En realidad, esto que estoy sacando aquí no es una máscara aplicable por la sencilla razón de que no la he contrastado, no le he dado un pequeño desenfoque. El otro día veíamos que las máscaras se tienen que desenfocar. Si no se desenfocan, luego nos van a generar artefactos, van a hacer cosas raras en la imagen final. Eso lo vimos, ¿no? Creo recordar. Sí, sí, sí. Entonces, esto digamos que es el embrión de una máscara, pero de momento lo dejo ahí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser aplicarla acá. Le voy a decir que me cree una nueva imagen para que no me destruya la luminancia. Perdona, Leo, es que no me ha quedado claro. ¿Lo que llamas target, qué es? El target es la imagen destino a la que le voy a hacer la transformación. ¿Y en este caso cuál es? En este caso va a ser esta, la luminancia. A la luminancia le voy a restar, o aquí porque le he puesto restar, si yo quisiera dividir, multiplicar o hacer alguna diablura, pues es a la que tú le lances la operación. De acuerdo, gracias. Fijaros lo que acabamos de tener y hemos obtenido. En este caso sería una máscara de la nebulosa, nada más. Aquí ya no aparecen las estrellas. Esto es una imagen. Entonces, como cualquier imagen, mientras hablo purgo, no había nada, yo la puedo mejorar para lo que yo quiera hacer. Entonces, si quiero que se vea mejor la nebulosa, pues a lo mejor lo que tengo que hacerle es ahora darle un poquito más de luz a la nebulosa y contrastarla un poquito. Entonces, si yo lo aplico aquí, bueno, así ya se quemaría, ¿eh? Ahora tendría una máscara de nebulosa, pero me falta hacerle algo. ¿Os acordáis? El difuminado. Tendríamos que difuminarla. ¿Por qué? Porque si no, fijaros que la máscara tiene mucho, mucho ruido. Y si la utilizo, ese ruido me va a pasar a la imagen sobre la que esté haciendo operaciones. Entonces, aquí lo que tengo que hacer, con la manera que vimos el otro día, la más fácil es el Wabble 1 lo quito y el Wabble 2 le bajo a menos 1 y lo aplico. ¿Por qué? Se ve el ruido que tiene la foto, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora? Ah, se nota mucho, sí. Ha quedado mejor, ¿no? ¿La veis ahí? Sí, sí. Vale, pues ahora sí que es una máscara. Y esta máscara, como ya hemos dicho, pues habría que guardarla. Entonces, ¿dónde la guardamos? Pues le decimos guardar como, la guardamos como un pif y le ponemos un numerito de orden y un nombre. Yo no la voy a guardar porque ya tengo una de esta mañana, que veis aquí que es Rosetta, Icomar Galef, Luminancia, no, aquí. Máscara de la nebulosa, ¿la veis? La A405 es la máscara de la nebulosa. Y así yo la tengo guardada y si quiero volver a ella, pues la recupero. ¿Para qué nos serviría esta máscara? Voy a coger ahora... Imagino que para que la Rosetta no tenga que tocarla, ¿no? Que lo que hagamos no le afecte a la nebulosa. Bueno, para que no le afecte a la nebulosa, lo que tendríamos que hacer sería invertir. Ah, negativo. Claro, es verdad. Fijaros, invertir no está en... No tiene un icono para poderle pinchar y hacerlo, pero tiene unas teclas rápidas. Si yo le doy Control-I, la imagen que tengo seleccionada... Bueno, ahora no. Aquí selecciono la imagen, Control-I, y se convierte en la contraria. Así sí estaría protegiendo la nebulosa. La vamos a ver aquí. ¿Este cuál era? ¿Qué imagen es? La Pizzet Mat 02 Pizzet Mat. Pues ahora vengo aquí, la pillo. Y cojo imagen 02 Pizzet Mat. Fijaros cómo me tapa. Pues... Fijaros por aquí fuera, como no me lo toca. Me voy a poner más grande para que la veáis. Queda claro lo que protege, ¿no? Luego veremos que, claro, también nos está protegiendo las partes de las estrellas. Entonces ya veremos si eso es necesario mantenerlo o se puede mejorar. De momento me voy a quedar con eso. Ya tenemos un tipo de máscara, que sería la máscara de la nebulosa. Esta, como la he guardado, la cierro para que no se me gripe el ordenador. ¿De acuerdo? Esta era la de la luminancia. Esta era la de la luminancia. Y estoy acostumbrado a trabajar con el otro Pizzet Mat. Que no pasa. Y entonces me... Me vengo arriba y lo lleno todo de imágenes. Porque también podríamos poner aquí para verla. Lo voy a hacer. A riesgo de que nos deje tirados. Ya tenemos la máscara de luminancia, la máscara de la nebulosa. Bueno, pues ahora vamos a trabajar sobre esta. ¿Y esta? ¿Qué creéis que vamos a poder hacer con ella? ¿Una máscara de qué? ¿De estrellas? De estrellas. Muy bien. Claro. Entonces. Voy a cerrar de momento todas estas herramientas. Porque las tengo a mano y también me consumen... También consumen recursos. Entonces, lo primero que vamos a ver es que... Esta máscara... No sé si lo apreciáis bien desde casa. Yo creo que sí. Porque si lo tenéis... Veis que tiene... Tiene nebulosidades. Entonces, si yo quiero hacer una máscara de estrellas... Esas nebulosidades, me debería de quitarlas a ser posible. Para que no se enrede mucho haciendo cálculos, voy a trabajar con un preview. Yo procuro, conforme vamos explicando, utilizar cuantas más herramientas mejor para que luego cuando veáis los vídeos o las anotaciones... Podéis reutilizar ese aprendizaje. Entonces, un preview es pinchar aquí... Se transforma el cursor en otra forma y voy a coger este trocito... De imagen, para no tener que trabajar con toda. Pincho ahora aquí a la izquierda... Pincho en preview, en esta pestaña que ha salido... Y ahora me voy a quedar con esta imagen. Voy ahora a abrir el histograma. Herramienta perfectamente conocida ya por los que estamos aquí. Le voy a decir que seleccione la imagen 3, el preview 1. Ya lo tengo aquí. Y además le voy a dar tiempo real. Tiempo real, dependiendo de qué ordenador tengáis... Pues, la calidad del borrador que sale depende de la capacidad del ordenador. Entonces, cuanto más baja sea esta cifra, mejor es el tiempo real. Si tuvierais un ordenador que le cuesta mucho trabajar, pues le podríais poner más abajo. Pero claro, entonces la ayuda es relativa. Yo creo que ahí vamos a poder ver... Lo primero que puedo intentar ver es qué hay ahí. Entonces, si cojo el triángulo de medios y me voy a la izquierda... Veo que las estrellas se hacen más grandecitas... Me quedan 10 minutos. Avisadme cuando queden uno o dos, por favor. Y si me voy para abajo... Fijaros, van a desaparecer las nubes. Pero también me van a desaparecer las estrellas. Entonces, yo podría ahora tirar de la luz hacia arriba para recuperar las estrellas. Esta podría ser una manera. Pero sigo viendo... Nebulosa. Por ahí podría estar. Esta es una forma. Fijaros, si quito el tiempo real... Hay una cuestión. Y es que... Algunas de las estrellas desaparecen, como veis. ¿Veis como alguna desaparece por ahí? Sí. En realidad no es que desaparezcan, es que se hacen más chiquitas. Porque las nubes tampoco las voy a hacer desaparecer. Lo que hago es que se vean más tenues. Entonces, esta sería una forma. Tirando de las luces, para que no pierdan brillo las estrellas, y los medios acercándolo. Otra forma de hacerlo sería lo contrario. Voy a bajar el negro. El punto negro lo voy a bajar. A que no le he dado el tiempo real. Tal vez así es mucho mejor. ¿Veis? Ahí, más o menos, ha desaparecido la nebulosa. Y ahora, con los medios, subo... El brillo. Como mínimo... Hasta que la curva pase por el centro de la cruz. Pero fijaros que si subo mucho... Me vuelven a salir nebulosas. Entonces, tengo que ir calibrando el uno y el otro. Habría que ver con cuál de ellos se pierden menos estrellas. Uno, otro. Queda claro, ¿no? Sí. Vale. Pues si este... Este proceso me va a valer... Voy a cerrar esto. Aprovecho también para que recordéis que si yo ahora cojo el ángulo este, el pisco, y lo lanzo, pues va a ejecutar lo que esta herramienta tiene metido como proceso. Pero si yo cojo este pisco y lo llevo a la mesa, fijaros, ahí tengo el proceso guardado. De manera que si yo reseteo la herramienta, cada vez que haga doble clic, me lo va a volver a traer. Es más, ni siquiera tengo que traerlo a la herramienta. Esto ya es una herramienta cargada. Entonces, si yo pincho y lo desplazo hacia la imagen, lo va a ejecutar. Y ahí tenemos una máscara de estrellas. Una máscara de estrellas, que lo primero que voy a hacer va a ser cambiarle el nombre. Entonces, me voy a la imagen, el identificador, y le digo start, mask, o como os dé la gana. Lo que pasa que para esto el inglés, como resulta que son palabras más cortitas, nos viene bien. Ya tengo una máscara de estrellas. Una máscara de estrellas y vuelvo a lo mismo. Esto es una imagen. Si es una imagen, yo, si viera que estas estrellas no me van a cubrir perfectamente el objetivo. Voy a ponerle la máscara de estrellas. León, habría que difuminarla, la máscara de estrellas. Sí, sí, lo que pasa es que no he llegado a esa parte. Pero sí, tienes razón. ¿Qué le pasa a las estrellas? Que son más grandes, ¿no? Voy a darle la vuelta a la máscara para que se vea mejor. Invertir. Que así se ve mejor si cubre o no cubre bien. ¿Qué estamos viendo? Fijaros, bueno, esa por supuesto porque es muy grande, pero estas que no son tan grandes, ¿veis que se sale la estrella por debajo? Entonces, esta máscara, así, tal cual está, no me sirve. Entonces, esto lo voy a volver a poner en su sitio. La voy a minimizar, esta la voy a llevar a su posición anterior. Entonces, yo necesito una máscara, esta no la voy a tirar, voy a hacer una copia de esta. Y a esta máscara, la voy a llamar. Estar, máscara, y voy a poner una G de grandes. ¿Por qué? Porque la voy a agrandar. ¿Y cómo la puedo agrandar? Pues cojo el proceso de máximos y mínimos y la voy a dilatar. En este caso, lo blanco es señal. Yo quiero que lo blanco sea más grande. Pues entonces, maximizo y le digo una caja de 5 y una interacción. Como las estrellas son redonditas, selecciono el circular kernel y le digo que utilice la luminancia. Y lo lanzo, a ver qué pasa. Esta aplicación, la del máximo mínimo, el median filter le cuesta una barbaridad. Estoy haciendo una máscara de estrellas grande y luego haré otra de máscara de estrellas pequeñas. Y ya lo comentaremos. Ahí está. Fijaros. Esta es la máscara que estábamos haciendo grande, que le habíamos puesto el apellido de grande. Vamos a ver si está el anterior. ¿Veis cómo deja las estrellas bastante más grandes? Eso lo vemos todos. Sé que alguno me va a preguntar, pero tenemos que suavizarlas o que desenfocarlas. Ahora lo haremos. Y ahora, fijaros esta otra. Que lo que he hecho es los mismos parámetros que teníamos, el 5, pero le he dado, en vez de maximizar, le he puesto minimizar. Entonces, ha pasado de esta, a ver, de la anterior que estaba ahí, a esta. Y a esta la vamos a llamar... Estar. Mask. Y si ahora le he puesto una G de grande, hasta le pongo una P de pequeño. Bien, pues ya tengo otras mascaritas. Está... Miedo me da porque estoy dejando demasiadas cosas abiertas y en cualquier momento esto nos puede dar un disgusto. Entonces, aquí tenemos las máscaras de estrellas normales. Aquí he hecho otra que son más pequeñas y aquí otra que es con estrellas más grandes. ¿Para qué me sirven estas máscaras? Ya tengo un montón de ellas. Pues, sencillamente, depende de qué es lo que yo quiera cubrir. Pues, si yo quiero tener solo el centro de las estrellas, utilizaría la máscara de estrellas pequeñas. Si quiero coger toda la estrella y el halo que la rodea, pues, cogería las máscaras grandes. Y las máscaras... Y las estrellas normales sería esta primera que hemos hecho. O sea, que esa sería la primera aplicación. Pero vamos a sacarle más jugo todavía a esto. Esperamos un poquito. Un comentario. Yo lo estoy haciendo así porque sea más rápido. Pero fijaros, yo aquí le he dicho que me haga una interacción al 100%. Yo también podría decirle, para que las transformaciones sean más suaves, por ejemplo, poner esto al 20%, 0,2. Y en vez de hacer una interacción, pues, que me hiciera 5. Lo que pasa es que a la velocidad que hace este programa, las interacciones, os podéis ir a merendar mientras tanto. Fijaros lo que ha tardado en hacer dos interacciones para hacer dos máscaras, pues, seguramente estaría todavía trabajando. Pero, ¿cuál sería el efecto? Pues, seguramente las estrellas salen más definidas y más bonitas. Eso, si vamos a hacer la imagen principal, sería muy importante. Si estamos hablando de máscaras, tener en cuenta que las tenemos que difuminar todavía, pues, no es tan importante. A ver, que miro para allá porque tengo vuestra imagen, pero, claro, vosotros os estaré dando el costado. Bien, ¿por qué no he trabajado más? Pues, porque no he terminado. Vamos a seguir jugando. Cierro esta y ahora vuelvo a abrir las matemáticas, que no sé dónde las tengo. No, las he cerrado. Vale. Aquí tengo las matemáticas. ¿Qué va a pasar si a la máscara de estrellas grandes o súper grandes le resto la máscara de estrellas pequeñas? ¿Alguien se anima a contestar? ¿Qué creéis que pasará si a la máscara de estrellas grandes... Será el borde. Vamos a tener otro tipo. Una corona, ¿no? Te va a quedar una corona a cada estrella. Una coronita. Es lo que se llama la máscara de contornos. Fijaros. ¿Para qué servirá una máscara de contornos? Para hacerlas más pequeñas. Para hacerlas más pequeñas. Esta se la dedico a mi amigo Oscar. Dice que las estrellas me salen. Pues, con esto puedo reducir el tamaño de las estrellas. Bien, bien. Ahora veremos algún ejemplo. Entonces, ahora a esta que tengo aquí ya, lo que voy a hacer va a ser cambiarle el nombre. Y la voy a llamar C, de contorno. Máscara de estrellas de contornos. Ok. Don Alío, ¿cómo has hecho la máscara de contorno que no me he quedado? Pues, le he cogido. A ver. A la máscara. Espera que la hago más chica. A ver, lo voy a poner en orden como si fuera una operación matemática. A la máscara de estrellas grande. A ver. Estrellas pequeñas. Y el resultado de restar es eso. A las grandes le quito las pequeñas y me queda esto. Vamos a hacerlo bien. Ok, entendido. A esta. Espera que me parece que está un poquito baja. Ahí. A esta. Le quito esta y me sale... Esta. ¿Se ve claro ahora o no? Sí, sí, perfecto. Si a esta le hubiera sumado esta, lo que tendría es una igual que esta, pero con los núcleos más brillantes. Porque si hubiese sumado la señal de esta y esta. Y en este caso sí que hubiera habido riesgo de que se desbordara la operación. Porque aquí, en el centro de la estrella, vamos a ver. Si me pongo en el centro de la estrella, ¿qué marca abajo? 0,77. Si sumo 0,77 con otro 0,77, pues me voy a 1,50 y algo. Y el valor máximo que podemos tener es 1. Entonces, en ese caso, tendría que haberle dado rescalar. ¿Se pilla lo del rescalar? Si creemos que la operación matemática puede hacer cosas raras y se puede colgar el ordenador porque intenta hacer cosas imposibles, hay que darle rescalar. Bueno, pues ya tenemos casi todos los tipos de máscaras básicos. Tenemos la de la luminancia, tenemos la de la nebulosa, tenemos la de las estrellas. A esas estrellas las puedo hacer más grandes, más pequeñas y al restarlas obtengo la máscara de contornos. Entonces, sí, que lo que nos está faltando aquí ahora mismo es que deberíamos de difuminarlas. Entonces, cojo los wubbles. Ah, mira, lo teníamos estabilizado, que lo hemos hecho antes para la máscara de... Y lo que vamos a hacer ahora va a ser lanzarlo. Pero fijaros, esta vez en vez de utilizar el pisco, me voy a ir a aplicar. Selecciono aquí y fijaros, me salen un montón de imágenes. Entonces, ¿a qué imágenes quiero aplicarle el desenfoque? A la estrella máscaras pequeñas, estrella máscara grandes, estrella máscara contornos y estrella máscaras. Le digo OK. Y ahora le digo Aplicar. Y me está haciendo la función en las cuatro imágenes. Y esto me ahorra un tiempo importante. Lo que sí voy a hacer ahora sí o sí va a ser sangrar, porque si no esto va a petar en cualquier momento. Editar, purgar... Lo purgo todo... Ya los tengo cuatro imágenes allí. Vale. ¿Esta qué era? Esta es de antes. Esta la borro. Esta, fijaros, que es en color. Esta es lo mismo que hemos estado haciendo. ¿Veis esta estrella, cómo tiene color? Y por aquí, color. Entonces, estas son las estrellas quitadas de la imagen principal. Que de momento eso, ya os he dicho que lo que estamos haciendo aquí, valdría perfectamente para reducir las estrellas, por ejemplo, en la imagen principal. Voy a coger ahora la luminosidad, la luminancia, y la voy a utilizar como conejillo de indias. Y vamos a ver qué puedo hacer. Entonces, bueno, como sé que la que más ganas tenéis de ver es la... Es la máscara de contornos, voy a aplicarle máscara de contornos. Máscara C. ¿Veis cómo me deja las estrellitas ahí? Y voy a coger un trocito para ver cómo funciona. ¿Vale? Esto lo borro, que me está quitando sitio. Y está aplicada la máscara, pero la voy a dejar que no se muestre. Y ahora me voy a coger, pues, el de erosión, el de máximos y mínimos. Y en este caso, como aquí sí que merecería la pena que la cosa fuera despacio, para que las estrellas no me las deformara, porque, insisto, aquí lo estoy aplicando en la máscara, porque es un canal, y entonces es más rápido. Si lo aplicara en la de color, hay que esperar que lo aplique por triplicaba los tres canales. Entonces, esto os lo dejo para practicar vosotros en casa. Entonces, para que no me salga tan vastas el dibujo, lo voy a bajar a la cajita de tres, a Wabel tres, en mínimo, y en cinco no, porque nos podemos dormir, pero sí que lo voy a dejar en la mitad. Entonces, si va a actuar un 50%, me lo va a hacer en dos pasos. Como no es la imagen entera, que es más pequeña, supongo que funcionará más o menos rápido. ¿Veis? Ahora sí. Está haciendo la primera, va a hacer la segunda, y si no hemos metido la pata, deberíamos de ver el resultado en cinco, cuatro, tres, ya. Vamos a ver si se nota. Voy a ir al antes y después. ¿Veis como las estrellas menguan? ¿O no se ve? Sí, sí, ligeramente. A ver ahora, sí, es que claro, estoy lejos. ¿Las veis? Sí, se nota, sí. Bueno, si en vez de dar dos, como parece que va rápido, le doy cinco. En los previews, no hace falta echar para atrás si vais a aplicar otro proceso, porque el preview es para probar. Él siempre que le apliques algo, lo va a hacer contra el original. A ver si ahora se nota un poquito más. Ya estamos aquí, estamos llegando. Yo creo que ahora es más sustancial, ¿no? Sí. A ver si estás estrellitas. Uy. Se ve mejor. Bien. Lo voy a dejar solo en uno y se lo voy a aplicar a todo. Para que podamos hacer más cosas. Mientras tanto, podemos ir hablando. Bien. Esta máscara es una de las fundamentales. Las imágenes que nosotros obtengamos, uno de los grandes problemas que solemos tener es que las estrellas salen muy gordas. Y cuanta más distancia focal tenga nuestro telescopio, más gordas salen. Hasta el extremo de que, bueno, pues hay veces que en vez de estrellas lo que tenemos son lentejas. Entonces, es bueno, es bueno el reducirlas lo máximo posible siempre y cuando no nos genere artefactos. Siempre y cuando no nos destroce la estrella y veamos luego círculos raros alrededor de las estrellas. Tener en cuenta que una estrella, a la distancia que está, por muy grande que sea el Sol en cuestión, a nosotros lo que nos llega es un punto, un punto luminoso. Lo que pasa es que como tiene tanta luz, dependiendo de la fuerza de luz que tenga la estrella y dependiendo de lo cerca o lejos que esté, pues satura más o menos nuestro sensor en la cámara. Y por eso las vemos más gordas. Pero en realidad, si fuéramos al punto físico de no estar cerca de la estrella, tendríamos que estar viendo un puntito. O sea, deberían de tener todas prácticamente el mismo tamaño. Pero la cantidad de luz, la luminosidad y cómo se recoge eso en nuestro sensor, nos produce esta diferencia, afortunadamente, porque la belleza del espacio, pues también te la da eso y te da una profundidad que si no, no veríamos. En fin, ahí lo tenemos. ¿Preguntas mientras esto funciona? ¿Esto hay que aplicarlo sobre la luminancia o se puede hacer también sobre la foto de color? Esto se debe de hacer sobre la foto de color. Se debe de hacer sobre la foto de color. Porque si lo estamos haciendo en la luminancia, es porque estamos trabajando con máscaras. Pero yo he dicho antes que si aquí le cuesta esto, está haciéndolo sobre el canal de blanco y negro. Si lo hacemos en una fotografía de color, va a multiplicar por tres el tiempo de ejecución. Porque tiene que hacerlo sobre los tres canales. Entendido. Pero en realidad, yo si quiero disminuir el tamaño de las estrellas es hacerlo en la imagen final, en la imagen a color. También lo podría haber hecho en cada uno de los canales RGB y después sumarlas. Pero bueno, ahí estamos. Ya se ha producido. Entonces, esto lo cierro. Voy a purgar. Voy a purgar porque sé que no necesito las otras. Para que no me coma espacio, la máscara de contornos ya la hemos visto trabajar. La cierro. Me pregunta por qué está aplicada. Y ahora vamos a cambiar de máscara. Y me voy a coger la máscara, pues cualquiera de estas, la grande. Voy a coger la grande. ¿Para qué me sirve hacer esto? Fijaros, me va a dejar trabajar sobre las estrellas. Sin embargo, va a tocar muy poco el fondo o la nebulosa, porque no está seleccionada. Entonces, si yo ahora cojo las curvas, reseteo y le doy a tiempo real. Si subo, le voy a ganar brillo a las estrellas. ¿Habéis visto? Seguramente las quemaré. Se habrán ido casi al valor de uno. Bueno, también podría hacerlo al revés. ¿Y qué le pasa a las estrellas? ¿Alguien que me diga que ve? Se pierden un montón de ellas. Claro, pueden... Las estoy reduciendo, incluso el número. Lo que pasa es que si miramos de cerca, seguramente, fijaros, si yo reduzco mucho, mucho, mucho... A ver, voy a hacer un... Voy a trabajarlo sobre el preview. ¿Veis? Claro, han desaparecido. Todas las chiquitas han desaparecido. Y en las grandes, ¿qué es lo que me está quedando alrededor? Un cerco. Esto es lo que yo llamo artefactos. Vamos, yo no. Todo el mundo. Estos son artefactos. Y supongo que no queréis que os quede una imagen así. Entonces, con esta técnica yo puedo reducir un poco las estrellas, pero un poquito. Porque si me paso, llego ya a la máscara, ¿veis? Y ya me está dejando un contorno feo, feo, feo. Y si le doy hacia arriba, pues crecen justo el tamaño de la máscara. Con esto, podría mover el aspecto o cambiar el aspecto de las estrellas. Si en vez de esta máscara lo que hago es invertirla, vemos en esta, que ahora lo que me está protegiendo es precisamente las estrellas. Y eso, ¿qué efecto produce? Voy a ver la imagen en su totalidad. Voy a esconder la máscara. Fijaros ahora en la nebulosa. Las estrellas no van a crecer. Tiempo real. Eso es. Las estrellas no crecen. Están en su tamaño. Pero lo que crece mucho es la nebulosa. Las estrellas también crecen, porque soy un bruto subiéndolo para que lo veáis. Pero si yo quisiera ganarles brillo, puedo subir un poquito. A ver. Lo que pasa es que brilla todo alrededor también. Pero esta sería una cuestión. O sea, ahora mismo protejo las estrellas y actúo sobre todo lo demás. Estaría también moviendo el fondo. Aquí, si hubiese colorines, pues los veríamos. Insisto que esto lo podéis hacer vosotros como prueba. Este fin de semana tenéis ejercicios de practicar todo lo que hemos hecho. E intentar con todas las herramientas que os he dado, pues para el lunes, tener una roseta más o menos digna en color vuestra. Y las podemos compartir y ver. Cierro esto. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la máscara de estrellas, la pequeña. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Ahora lo veremos. Máscara de estrellas, pequeña. La visualizamos. Si por alguna razón, mis estrellas, voy al preview, me quedan un poco tristes, los núcleos no brillan suficiente, con esta máscara, con esta máscara, yo puedo subir un poquito ese brillo, darle un poquito de alegría. Apenas se nota. ¿Veis cómo ganan un poquito de brillo? Poco, ¿no? Sí, y un poquito. A ver, lo voy a lanzar aquí para que lo veáis. En vez de en tiempo real, lo lanzo. Sí, sí, sí. Y ahora, antes y después. ¿Veis cómo crecen? Sí. Para cada actividad hay que hacer una máscara. Y algo que no os va a gustar, cada vez que yo modifico la imagen principal sobre la que estoy yo trabajando, las máscaras cambian, porque el tamaño de las estrellas cambiarán. Si yo he reducido las estrellas en un paso como el que hemos hecho antes con la máscara de contornos, tenemos que ser conscientes de que también, cuando yo quiera trabajar con las máscaras otra vez, tengo que rehacer las máscaras porque las estrellas ya no son iguales. Si yo utilizo unas máscaras más grandes de lo que necesitan las estrellas, me van a aparecer esos artefactos que os he mostrado. Si yo me empeño en ponerme un calzado del 46, me cabrá bien el pie. Pero seguramente, si calzo un 42, a lo que lleve un ratito andando, llevaré rozaduras porque mi pie bailará dentro de la bota. O sea, las máscaras se tienen que hacer en cada momento para la imagen que queremos trabajar. Por eso el otro día, creo recordar que os dije, las máscaras son realmente importantes. Realmente importantes. Bien, y para terminar con las máscaras, aún me queda otra. Aún me queda otra. Y es que, a ver, si yo a esto le aplico la máscara de la nebulosa... Anda, no la tengo. La hemos cerrado. A ver... Ah, sí, la tengo. Ah, es que está... Es que no le hemos puesto nombre. La renombro. Esta no es. Es esta. La voy a renombrar. La máscara de la nebulosa. Vale. Cojo la imagen principal. Y le voy a aplicar ahora la máscara de la nebulosa. La voy a invertir. Con control Y... O sea, control Y... La invierto. Fijaros que es que me lo está tapando todo. Entonces, si yo actúo ahora... Pues voy a actuar sobre toda la nebulosa... Pero también me va a coger las estrellas que hay adentro de la nebulosa. Entonces, necesito una máscara distinta. Necesito una máscara... Que me permita actuar sobre la nebulosa... Pero sin fastidiarme las estrellas. Eso ya empieza a ser... Esto ya es de tercero de carrera, por lo menos. ¿A quién se le ocurre lo que podemos hacer? Restarle las estrellas, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que si las estrellas... Bueno, vamos a ver. Cojo las estrellas... Y cojo la nebulosa. Y me voy a las matemáticas... Y le doy... Las estrellas pequeñas, ¿no? ¿Eh? Las estrellas pequeñas... Las máscara de estrellas pequeñas... Que solo te mantienen las estrellas más gordas... Son las que están dentro de la nebulosa, ¿no? Yo prefiero que me las quite todo. Que me proteja. Es que no me va a quitar. Me las va a proteger. Entonces, si yo no las... Si no las quiero estropear... No... No... Mejor que no. Pero vamos a ver. Fijaros. Si yo le cojo... Y le voy a restar... Que es lo que ha propuesto... No... No sé quién era. Y le voy a restar la máscara de estrellas. Vale. Entonces, yo cojo esta... Y le resto... Y le resto la máscara de estrellas. Y que me haga una... Eh... Ozu... Ahora mismo... Está invertida. Esta no. ¿Verdad que no vale? Porque estaba invertida. ¿Verdad? Voy a restársela invertida. ¿Veis que aquí tengo el pisco de invertir? Voy a invertir la máscara sobre esta. A ver qué efecto produce. Me quedan diez minutos. Ahora mirad. Ahora me salen las estrellas, pero se ha comido la nebulosa. Luego tampoco me vale. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Tendrías que invertir a la... A la... A la... A la máscara de la nebulosa... La invierto. La estrella es invertida. No, no. La máscara nebulosa sin invertir. La máscara de la nebulosa sin invertir. La nebulosa sin invertir. Ahí está. Y restarle la máscara de las estrellas invertida. Vale. Y le resto... A ver qué pasa. Y le resto esta invertida. Vamos a ver. Uy. 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 Vale. Esta me está dejando la nebulosa y me está tapando las estrellas. Esta me gusta. La vamos a dejar ahí. Esta... Fijaros. No, esta no era, ¿no? ¿Dónde ha ido? ¿Qué he hecho con ella? Hola. Será esta? Me ha dado a minimizar. Sí. Es esta. Esta. Esta sí que me permitiría el actuar sobre... Sobre la nebulosa y estoy protegiendo. O sea, muy buena. Está a punto positivo para el que lo haya dicho. Que no sé quién ha contestado. Que se dé una palmadita a la espalda. ¿Vale? Sí, Rafa. Me la oí. Venga, muy bien, Rafa, muy bien. Ya que nos ponemos, vamos a ver otras funciones. Esta calculadora tiene más funciones, no solamente la de sumar y restar. Vamos a utilizar funciones mínimo, máximo. Entonces, lo que vamos a hacer es, si yo cojo la... Si yo cojo esta imagen y cojo esta imagen y en vez de aplicarle el restart, le aplico el mínimo, el efecto... Lo estoy haciendo al revés, perdón. Ah, es que le he puesto invertir. Teníamos el invertir. ¿Vale? Fijaros que es... Es muy similar. En esta la nebulosa queda más blanca y las estrellas están protegidas, pero no negro de negro como sale aquí. Estas dos máscaras es lo que se llaman máscaras combinadas. Estamos combinando dos máscaras. Y podríamos combinar tres y cuatro y cinco y catorce máscaras. Son imágenes que las podemos sumar, restar, multiplicar entre ellas. Vamos a ver si tenemos suerte y no nos tira. Vamos a aplicar sobre esta. Vamos a aplicar alguna de las nuevas. Voy a la que habéis dicho vosotros. La voy a poner en grande y vamos a ver la máscara. ¿Veis? Me está protegiendo las estrellas. Y veo la nebulosa. Vamos a esconder la máscara, pero que siga trabajando y voy a darle a tiempo real. Fijaros, en el centro hay tanta luz que las estrellas se desbordan, pero fijaros en las de fuera de la imagen, fijaros en las de más afuera, como las chiquitas no cambian. Las más grandes tendríamos que trabajar, habría que proteger más estas estrellas si realmente no quiero utilizarlas. O en lugar de hacer esto, podría separar la nebulosa por un lado, las estrellas por otro y trabajar sobre un lado y sobre el otro. Bueno, yo creo que con esto ya vais bien servidos. Hasta aquí la confección de máscaras. Hemos visto máscaras de luminancia, hemos visto máscaras de nebulosidad, hemos visto máscaras de contornos, porque lo que hemos hecho ha sido generar una máscara de estrellas más grandes y otra de estrellas más pequeñas y las hemos restado. Y ya al colmo hemos aprendido, hemos visto cómo hacer máscaras combinadas. ¡Gracias! ¡Gracias!